Bueno, y la candidata a la primera vicepresidencia de la Alianza Popular, Lourdes Flores, dijo que a comienzos de enero, el conmemorado formado por el PPC y el APRA, van a presentar una propuesta de plan conjunto. Ella también detalló que el contenido de este documento tendrá cuatro o cinco temas EG. Lourdes Flores mencionó que se abordará relacionado a la seguridad ciudadana y logrará armonía entre la inversión privada y las comunidades del interior del país en donde ésta se desarrollará. Tras justificar una vez más la alianza entre dos partidos tradicionalmente enfrentados, la excandidata presidencial señaló que lo que el APRA y el PPC buscan es implementar un plan de reformas.